Con mucho cariño para mi amigo y hermano de arte, un amigo, un merenguero de los Estados Unidos que está aquí con nosotros, aquí en la Yaguita de Esperanza, y este tema se llama Marilinda E. Marilinda, yo también te quiero, aquí yo venero, 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 aquí yo venero mamá. Marilinda E. Oye Marilinda, dame un abrazo, oye Marilinda, dame un abrazo, para que nos traguemos. Marilinda E. 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 Me gusta mi mamá, tú eres la mujer 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 Me gusta mi mamá, tú eres la mujer